¡Hola shopaholics! ¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un vídeo de decoración chulísimo, grabado a modo vlog con la cámara pequeña porque así os enseño mejor todas las cositas. Son de la tienda de decoración Nook Decor que es de mi amiga Monse y está en Vilafranca del Penedés en Barcelona que espero visitar esa pedazo de tienda a finales de agosto. Ya os hablé más veces de esta tienda pero es que me encanta, Monse tiene un gusto exquisito y además unos precios de escándalo. Monse tiene Instagram y Facebook, vosotros le escribís por Instagram y ella os soluciona todo. Os voy a dejar en la cajita de información los links y después también os quería enseñar unos cuadritos de la web de Poster Lounge que ya están colgados y bueno, algún truquito de cómo coloco yo las cosas o alguna manualidad, no sé, os tendréis que quedar a ver el vídeo. Como siempre ya sabéis que me tenéis en todas las redes sociales y en Instagram que es mi segunda casa. Allí estoy siempre. Así que os espero y aquí en el canal también. Os podéis suscribir aquí abajo, suscríbete y así no te perderás nada. Muchos besitos, gracias por verme y dentro vídeo. Le pedí un juego de cortinas para colocar en el salón, mirad que finitas son. Quería algo como un visillo que me deje pasar mucha luz pero que me tape la ventana. Pedí dos a 15 euros cada una, 14,90. Y nada, ya las coloqué y le van genial. De momento no las corté, las dejé así en el suelo y veis que finito es. Justo cumple la función que yo quería y con las argollas metálicas arriba creo que queda muy bien. Ya tengo el salón vestido. También le pedí seis individuales, seis mantelitos de estos individuales. Estos llevan como una flor de mandala en el centro y son de rafia, como si fuese esa tela de saco. Además sigue la línea de todo el piso, de esta de mezclar tonos de madera, tejidos naturales, blanquito. Aquí una visión general de las cortinas, ya veis que le quedan genial. Y el espejo, sí, vamos allá con él. Es un espejo redondo de 50 centímetros de diámetro, lleva cañas de bambú entrelazadas, como podéis ver, y me chifla. En cuanto lo vi ya le dije a Mons, envíame este. Y ahora ya le quité el precio, pero juraría que costaba 25 euros, 26, muy bien de precio. Bueno, y con este taburete lo mismo, fue amor a primera vista. Mirad las patas redonditas que se entrelazan entre sí, el asiento, la base, me encantó. Y juraría que era, pues también, 25 euros, 29 euros, por ahí, ¿eh? Muy muy bien de precio todo. El reloj, lo mismo con la cuerda para colgar, me encanta este detalle. Yo lo pedí gris, pero creo que también lo hay en negro. Le pedí un cactus en maceta, porque así no me tengo que preocupar de regarlo ni de nada. Y este es de 16 euros, genial. Y mirad, es alto, es como dos palmos, 40 centímetros o así de alto. Le había pedido una maceta de porcelana para poner el cactus dentro, pero partió en el envío. También le pedí vasos, porque Mons se tiene de todo para el hogar y estos me gustaron un montón. Y además, si hago talleres de alimentación o de belleza y tengo aquí a seis personas, que menos que ponerle un vasito de agua. Esta hoja, que es flor de algodón, que me gusta muchísimo, mirad qué grande es. Súper, súper completa. Y después me mandó este ambientador, también flor de loto, así para rociar en el ambiente. Y le pedí otro de las varitas de madera, un micado, que me gustan a mí mucho. Y lo mismo, flor de loto. Y este otro, que va montado en maceta y con cactus. Y este también es un difusor de perfume. Ahora lo monto y os lo enseño. Este me encanta. Es una monería, de verdad que queda genial. Y ni te enteras de que es un ambientador. Y mirad que me envía la hoja esta, que es para sujetar los inciensos, que a mí me encanta tener siempre incienso. Y me envío varias muestras. Soy muy fan del incienso, de las varitas de incienso. Me encanta que la casa huela a incienso. Si tú también lo eres, déjame en comentarios tu olor favorito. Y así lo pruebo. Bueno, y ahora vamos con la manualidad, con el DIY. Mirad que tres minicestas de mimbre de pan compré en el chino, en el bazar. Y le estoy cortando la base, como podéis ver, haciéndolo un circulito. Para meter por la lámpara, para hacer de tulipas. Como visteis en los otros vídeos, tengo las tres bombillas colgando sin tulipa. Ahí están. Y quería ponerle eso, una tulipa de mimbre, de maderita, como se llevan ahora. Pero primero, que las veo enormes. Y segundo, que también son bastante caretas para comprar tres unidades. Y entonces dije, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Hasta que se me ocurrió esto. Como veis, son minis. Yo lo que quiero es darle un toque, pero podéis utilizar una cesta más grandota. Esto es una cesta de pan de mimbre normal y corriente. Me encantan, ¿eh? Bueno, no sé vosotras. Ponedmelo en comentarios, por fin. Si os gustan estas ideas. Yo creo que le da el toque en línea con todo el piso, que os decía eso, de fibras naturales, maderitas, tal. Pero sin restarme luz, que es muy importante para dar cursos. Aunque tengo que decir que con la misma se me ocurrió. Dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no le rompo un poquito el borde de abajo y lo deshilacho? O sea, es como si estuvieran las fibras sueltas. Como si fuese eso, un gorro. Que también podría utilizar un sombrero de paja, ¿eh? De tulipa, que lo sepáis. Porque esto es imaginación al poder. Y bueno, me gustan mucho más. Mirad cómo quedaron. Así como deshilachadas, rotas por debajo. Aquí las veis mejor con la luz apagada. ¡Ay, qué toque! A mí me encantan, ¿eh? Dejadme ahí vosotras vuestro comentario, a ver qué os parece. Bueno, y en un vídeo anterior os había dicho que un vecino me había cortado unas rodajas de un tronco porque estaba podando la finca y le pedí unas rodajitas de maderas. Aquí las tenéis para decorar también. Me chifla como quedan. Que también las hay a la venta. Pero bueno, yo como ya me conocéis soy muy rústica y las mías son caseras. Y lo que hice fue darle una mano de tapaporos para proteger la madera y bueno, que no le entren bichos ni nada de eso. Y os voy a enseñar cómo quedaron los cuadros colgados en la entrada. Puse los tres de las ciudades, tanto París, Londres y Nueva York. Me encantan, son los tres exactamente iguales, mismo tamaño, mismo marco y así es como quedan. Y ya me llenaron esa pared vacía de la entrada. Y los dos que pedí para el salón pues son esta lámina de Kandinsky y esta de este edificio de Nueva York. Y así a rasgos generales es como está quedando todo. Espero que os haya gustado este vídeo. Dejadmelo abajo en comentarios. Os envío un beso enorme y gracias por verme. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!